Música Vamos a empezar, vamos a hacer una canción para tocar Es fácil entender, para que puedas no bailar Quiere dictar, también arriba, quiere dictar Así se toca, y con nada Y como mayor, también arriba, y con nada Música Vamos a hacer, digo de gracias Música Vamos a hacer, digo de gracias Música Música Música